Cuando salí de la pana Válgame Nadie Ni a veces que salí Si no fui yo Una Linda guachinanda Vaya voy yo Qué sé Vino tras de mí Qué sí señor Si a tu ventana Llega una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Con un ala de flores Que es cosa mía A chiñita que sí Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chiquita ¿A dónde vivo yo? Si a tu ventana Un ala de flores Que es cosa mía Cuéntale tus amores bien de mi vida Con un ala de flores Que es cosa mía Miña A chiñita que sí Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chiquita ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo?